Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo, pues él me curará Me tomará entre sus brazos y cada herida sanará Las herramientas del maestro, mi alma el remen dará Martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento, es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que allí eres estar Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Si tú no estás aquí conmigo, ¿de qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas, si el maestro allí no está? Para qué decirte que te amo Si contigo no quiero estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma el remendará Martillo en mano y mucho fuego Aunque me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que allí he de estar Al taller del maestro vengo Aquí estoy, carpintero Al taller del maestro vengo Martillo en mano, martillo en mano y mucho fuego Al taller del maestro vengo Aunque me duela, aunque me duela así Se encuentra el aire con el agua acero Se tiñe el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en te quiero Es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás, mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás Es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza Una fe y nuestro credo No hay alegría sin buen sentido No hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad En tu amistad me siento como un niño En tu consejo yo regreso al nido En el sendero que me lleva al cielo En medio de tormentas y aguas Debilito y siento que me rendió Por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás Es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza Una fe y nuestro credo Soy un poeta robador Que va por el sendero Soñando con un día Encontrarme con mi cuento Aunque hoy soy perfecto No me rindo, no tengo miedo Si juntos caminamos Llegaremos a ese cielo La amistad es un tesoro Como perla que no encuentro enloquecer Tu amistad me hace bien Es verdad, así lo siento Eres parte de mis sueños No te miento Tu amistad me hace bien Como aire en el verano Como abrigo en el invierno Tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos La amistad no dejaremos Volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien Oh, 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 oh Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio En otras tu silencio solo escuché Es parte de un propósito Es parte de un propósito y todo bien saldrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Oh, he can't be nice Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh, Señor Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh, Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz Diciendo Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme bajo tu santa sol, Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme bajo tu santa sol, Señor No me dejes ir 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 Despierto Y no poder cantar Cómo expresarte Cómo expresarte sin palabras Y es todo Mis lágrimas va a ver Al taller del maestro vengo, pues él me curará Me tomará entre sus brazos y cada herida sanará las herramientas del maestro Mi alma el remen dará martillo en mano y mucho fuego Aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco, amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo, allí, allí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar Al taller del maestro En aquellos días que hizo frío, el sol no apareció Cuando el talento no lo es todo, el silencio vale más De mil palabras sin sentido, la vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo, ¿de qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas, si el maestro allí no está? Para qué decirte que te amo, si contigo no quiero estar Al taller del maestro vengo, pues él me curará Me tomará entre sus brazos y cada herida sanará A las herramientas del maestro Mi alma el remendará martillo en mano y mucho fuego Aunque me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo El carpintero mía, aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que allí he de estar Al taller del maestro vengo Aquí estoy, carpintero Al taller del maestro vengo Martillo en mano, martillo en mano y mucho fuego Al taller del maestro vengo Aunque me duela, aunque me duela Se encuentra el aire con el aguacero Se tiñe el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en te quiero Es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás Es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza Una fe y nuestro credo No hay alegría sin buen sentido No hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad me siento como un niño En tu consejo yo regreso al nido En el sendero que me lleva al cielo En medio de tormentas y aguaceros He vilito y siento que me he hernido Por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás Es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza Una fe y nuestro credo Soy un poeta probador Que va por el sendero Soñando con un día Encontrarme con mi tuengo Aunque yo soy perfecto No me rindo, no tiene miedo Si juntos caminamos Llegaremos a ese cielo La amistad es un tesoro como perla que no encuentro en lo que sé Tu amistad Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien Es verdad, así lo siento Eres parte de mis sueños No te miento Tu amistad me hace bien Como aire en el verano Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti Yo he estado entre la espada Y la pared Rodeada de insomnio Sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención Tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio Solo escuché Qué interesante Tu forma de responder Y aprendí Y aprendí Y aprendí Y aprendí Y aprendí Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza Sobre ti Oh, he can't be nice Será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh, Señor Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh, Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo Todo bien Yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh, Señor Cúbreme Abrázame Y escóndeme Y escóndeme bajo tus alas Oh, Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor 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 Cuando en las noches me inunda el temor Y de tu amor 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 Es cuando más yo necesito oír tu dulce voz, diciéndome ya estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, Señor. No me dejes ir, deja que siéntame en tu brazo. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. No hay alegría sin buen sentido. No hay un abrazo que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso al nido. En el sendero que me lleva al cielo. En medio de tormentas y aguas ceros. Debilito y siento que me rindo. Por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta probador que va por el sendero. Soñando con un día encontrarme con mi tuengo. Aunque yo soy perfecto, no me rindo, no tiene miedo. Si juntos caminamos llegaremos a ese cielo. La amistad es un tesoro como perla que no encuentro enloquecer. Tu amistad me hace bien. Es verdad, así lo siento. Eres parte de mis sueños, no te miento. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno. Tú, tu amistad me hace bien. Aunque a veces nos fallemos, la amistad no dejaremos. Volveremos a este encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Tu amistad me hace bien. Tu amistad me hace bien. Y como me duele estar despierto Y no poder cantar Como expresarte sin palabras Que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma el remendará Martillo en mano y mucho fuego Aunque me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega sin negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Martín pero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que allí eres dar Al taller del maestro Llega aquellos días que hizo frío El sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más Que mil palabras sin sentido Una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas Si el maestro allí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma al remendará Martillo en mano Y mucho fuego Aunque me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo 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 Aunque me duele, aunque me duele, aunque me duele ¡Gracias!